Desde el día en que te vi sentí como que ya te conocía Un minuto fue suficiente y ya sentía quererte Me encanta que seas tan ocurrente De repente dices cosas que me vuelan la mente Simplemente pero siempre estás presente Gracias Agradecemos al Señor la oportunidad que nos da De compartir con todos los del Comité Mayordomía y Capitanía Esta toma de fotografías para lo cual estamos presentando en este día A nuestras soberanas salientes y entrantes Que engalarán el escenario el día 3 de enero En nuestra feria en honor al Niño de Dios y a los Santos Reyes del Barrio Belén Queremos agradecer a Dios Como les decía la oportunidad de compartir con todos ustedes A la vez agradecerles muy especialmente La oportunidad que nos dan para presentarnos a todos los hogares Como el nuevo Comité Mayordomía y Capitanía de nuestro barrio Belén A la vez invitarlos a todas las actividades que se estarán desarrollando Del 2 al 7 de enero Para lo cual están cordialmente invitados Una invitación muy especial En nombre de nuestro Señor para que participemos todos juntos Y invitarlos al baile social que se estará amenizando con Fidel Funes Y la espectacular Mambo Music Plus Para el día 3 de enero Para lo cual esperamos juntar con su presencia Que el Señor les bendiga Muy buena noche ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!